Comenzamos con nuestro repaso de funciones, ¿sale? Primero decir que una función es una regla entre dos conjuntos A y B, de manera que esta regla define cuál es la relación entre ellos. Cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B. Aquí tenemos que la regla en esta función es el peso de la persona, este niño pues pesa 19. Entonces a este elemento del conjunto A le corresponde uno y solo uno. Este señor pues 103, este chico 72 y la chica 64. Uno para cada quien. Esa es una función. No puede, si ya tiene dos, si uno de estos tiene dos, ya no es función. Aquí vamos a ir llamando por su nombre a los elementos. Aquí dijimos que es el conjunto A y el conjunto B. Bueno, pues el conjunto A le vamos a llamar dominio y el conjunto B le vamos a llamar rango. Si le damos a la X, tomamos este valor de 0, que son las X, entra a la función, el 0, opera con esta regla de correspondencia, 3 por 0, 0, más 1 y sale el valor de Y igual a 1. Entonces, para el valor de X, la Y vale 1. Este 1 es la imagen de esta X, 0, ¿vale? Si yo meto como valor de X al menos 1, lo meto aquí en la función, opera 3 por menos 1 me da menos 3, menos 3 más 1 y sale el valor de Y como menos 2. Entonces, el menos 2 es la imagen de la X igual a menos 1. Y así se podrían operar, hagan ustedes, con todos estos valores posibles de X. Van a ir saliendo las imágenes que son, todo este conjunto se llama rango. Y lo interesante de las funciones es que a veces los dominios no son, pueden ser todos los números, como en este caso en la función lineal, aquí tenemos una función lineal, las X pueden tomar cualquier valor, no importa, todos los números del planeta, es decir, todos los reales pueden estar aquí. Y las Y en el rango pueden ser también todos los números, no hay ningún valor prohibido. Si viéramos esta gráfica, la gráfica de esta función es una línea recta, que va desde el infinito hasta el otro nivel, infinito negativo, ¿sale? Desde el negativo hasta el positivo, es decir, que toma todos los valores en el plano cartesiano. No hay ni dominio limitado, ni rango limitado. Pero vamos a ver la siguiente función. En este caso sí, fíjense bien, yo aquí tengo fuera el 0, ¿por qué? Porque si, ¿qué pasa si X toma el valor de 0? Sería 1 entre 0, se llama indeterminación. No existe, no se ha determinado cuánto vale. Entonces el 0 salió del dominio, es un valor prohibido. En esta función, que es una función racional, tenemos un dominio restringido, ¿sí? Y entonces también va a haber un valor restringido para la Y, para el rango. Vamos a ver qué pasa si vale 1. Si la X vale 1, lo meto aquí y sería 1 entre 1 y me sale la Y valiendo 1. Entonces cuando X vale 1, Y vale 1. Eso es lo que me dice mi función racional 1 entre X. Si X valiera menos 1, lo pongo aquí, 1 entre menos 1, me sale el valor de menos 1. Y en fin, así vamos poniendo valores aquí a la X y van saliendo los de Y. Pero ojo, aquí tenemos un dominio restringido. El 0 está prohibido. Entonces es lo interesante de los dominios. Ustedes van a aprender o van a recordar cómo los dominios se obtienen fácilmente de las gráficas, ¿sí? O bien de las operaciones, de las ecuaciones. Aquí está la gráfica de la función. Fíjense cómo esta función es una, precisamente es una función racional. Miren, aquí está 1 entre X menos, sobre 1 entre X menos 2. Esa es la función y tiene lo que se llaman asíntotas, líneas imaginarias que nunca cruza la función. Esta recta, esta curva, perdón, se va a ir acercando a esta línea punteada que es la asíntota, pero nunca la va a cruzar. Igual de este lado se va a ir acercando, acercando, acercando infinitamente, pero nunca la va a tocar. Y este eje de las X también funciona ahorita como otra asíntota. Mi gráfica se va a ir acercando infinitamente, pero nunca la va a cruzar. Y de este lado también se acerca y nunca la cruza. Entonces, las funciones racionales tienen asíntotas, que son precisamente, se acuerdan, los valores prohibidos. Aquí dijimos que el 0 está prohibido. Entonces, fíjense bien, aquí el 0, cuando X vale 0, aquí no se ve, esta tendría que estar recorrida, pero esa gráfica estaría prohibido este valor, ¿sí? Aquí estaría la asíntota, ¿vale? Y bueno, en esa también la Y 0 estaría prohibida. Pero entonces, las asíntotas son los valores prohibidos del dominio, en este lado, y del rango, en este lado, ¿sí? O sea, los valores prohibidos para la Y y para la X. Aquí tenemos, por ejemplo, una recta, que es una función lineal, y tenemos elementos importantes como la ordenada al origen y la abscisa al origen, que son los puntos donde cruzan el eje de las Y y el eje de las X. Y el otro elemento importante es la pendiente, la M, que es la inclinación. Tenemos aquí una función, pues es polinomial, tiene una curvita. Y tenemos, fíjense bien, puntos máximos y puntos mínimos. O sea, valores máximos locales, que le llaman, porque aquí hay otro mínimo y aquí hay otro mínimo, y aquí probablemente haya otro máximo. Y además tenemos los elementos que se llaman ceros o raíces, que son los cruces con el eje de las X. Entonces, las gráficas nos van diciendo también estos elementos y nos van diciendo también los dominios y los rangos. Aquí parece que esta gráfica se va hacia allá y se va hacia acá y no hay ningún valor prohibido en X. Y parece que en Y, pues tampoco, no sabemos hasta dónde crece. Bueno, vamos a entrar ya al tema de la clasificación de las funciones. Entonces, ustedes vieron conmigo las derivadas de las funciones polinomiales o polinómicas, que son simplemente un polinomio. Son ecuaciones de tercer grado, de segundo grado, de primer grado, ¿sí?, con sus diferentes términos. Las racionales, fíjense bien, la clave de la racional es que tiene en el denominador una X. Por eso es una racional. Si no tiene en el denominador una X, no es función racional. Las irracionales o funciones raíz, pues es porque tienen una raíz. Así de fácil. Si tiene raíz o un exponente fraccionario, estamos hablando de una función raíz o irracional. Las funciones trascendentes son exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Exponenciales porque, miren, en el exponente, ¿qué hay? En el exponente hay una X. Si tenemos la variable independiente en el exponente, hablamos de una función exponencial. Si tenemos la palabra log, que quiere decir logarítmico, o ln, logarítmico natural, estamos hablando de funciones logarítmicas. Y si tenemos seno, coseno, tangente, secante, cosecante, estamos hablando de funciones trigonométricas. Es muy sencillo. Aquí vamos a ver una función seno, es una función trigonométrica. Y fíjense cómo lo que caracterizan las funciones trigonométricas es su periodicidad. Son periódicas. Siguen y siguen y siguen y siguen. Aquí vamos a ver sus elementos. Quiero que los vean un poquito más, con más calma. ¿Sí? La función seno, amplitud, fase y periodo son los tres elementos de una función trigonométrica. Yo tengo aquí f de X es igual a A seno por paréntesis BX más C pi. Entonces, estos coeficientes, el A, B, C, son los que determinan. A es la amplitud, B el periodo y C la fase. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. No lo vamos a ver con detalle, nada más que ustedes sepan que estas son las funciones trigonométricas. Y se pueden hacer, fíjense bien, si yo muevo, modifico la amplitud, mi gráfica se hace más estiradita. ¿Vale? Se está cambiando este numerito que está junto al seno. ¿Lo ven? Ahí está 4, 3, 2, 1. Si yo modifico el coeficiente de la X, miren lo que le pasa. Se hace más plegadita. O sea, el periodo es más corto. Y si yo modifico la C, se desplaza, nada más se recorre. Esa es la fase, es cómo se mueve, hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí tenemos una típica función a trozos, que simplemente es como una combinación de funciones. Aquí tenemos una línea recta, otra línea recta y un pedacito de parábola. Entonces, fíjense, las funciones en trozos tienen una, dos, tres o más reglas de correspondencia, formulitas. No es una, sino son varias. Ese es lo característico de las funciones a trozos. Y, por ejemplo, yo sé que de aquí, donde está el punto mínimo de esta parábola, de aquí para acá, ya no hay valores posibles. Ya el rango está limitado. Quiere decir que hasta aquí llegan los valores de esta función, de la Y. ¿Vieron? Y de X parece que sí está abierto. Pero el rango está limitado. Miren, aquí está la función a trozos con varias reglas de correspondencia, varias fórmulas que la definen. Aquí tenemos una función exponencial y una función logarítmica. Fíjense, aquí dice log base 2.1 de X. Y aquí dice f de X es igual a 2 punto elevado a la X. Mi exponente, ¿sí? Es mi variable. Aquí lo que voy a hacer es cambiar la base. La base está en 2.1, fíjense, la voy haciendo más grande. Y miren cómo se hace más parada la curva. Vieron, conforme se hace más chiquita la base, bueno, la curva se hace más y más acostada hasta llegar, si yo llego a cero, pues ya se va haciendo, perdón, pero se voy a, si yo llego a cero, va a desaparecer. Pero si es decimal, se va haciendo descendente. Vieron, tiene que ser mayor de 1 para que crezca. Y la logarítmica, bueno, pues la logarítmica es como la inversa, su reflejo. Es el reflejo de la función exponencial. ¿De acuerdo? La logarítmica. Miren, ahorita quito la logarítmica. Ahí está la logarítmica. Es su reflejo. Y es lo interesante. Fíjense, si mi base, la base de la exponencial vale cero, se hace una línea constante, porque es 1, ¿no? Y conforme se va haciendo más grande de 1, a partir de 1, ahí está, es una constante, a partir de 1 se va haciendo la exponencial. Bueno, de tarea, de tarea, les voy a sugerir que practiquen esta, les voy a dejar esta liga para que jueguen a encontrar la función. Les está poniendo en el rojo la función. Ustedes tienen que encontrar qué tipo de función. Aquí están las posibilidades. Yo sé que no es exponencial, es una parábola, entonces me voy aquí. Pero es una cuadrática, ¿verdad? Que necesito irle cambiando, irle cambiando los valores. Hasta que me dé, que yo llegue, ahí está, miren, ahí está, ahí está. Estoy acercándome ya, ¿sí? Y me tengo que ir a acercar, acercar, hasta encontrar mi... Ahí está, la encontré. ¿Vieron? Voy modificando esto, los valores, y entonces encuentro mi función. Entonces, ya sé que esta es una parábola, porque es una función cuadrática, que sería x cuadrada más 3x más 4. Es un ejercicio interactivo muy padre, que les voy a dejar que lo vayan practicando, para que recuerden sus funciones. Entonces, esta barra de acá me da la dificultad, es el grado de dificultad. Yo puedo hacer nivel 1, es más bajo, nivel 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Y aquí voy, en este lado voy seleccionando el tipo de función que quiero poner. Aquí hay una racional, aquí son lineales, aquí son cuadráticas, y aquí está la exponencial. ¿Vale? Entonces, esa es la cuestión. Y hay que llegar a la función que está en rojo. Voy a poner acá la liga, es geogebra.org, slash m, slash, f, n, w, y, e, g, k, y. Esa es la liga, pero se las voy a dejar en el clásico. Ya para terminar, volvemos a ver nuestra clasificación. Y bueno, ahí están, no se olviden, son las más importantes. Y vamos a ir haciendo ejercicios, ustedes hicieron ya uno, para ir recordando cómo son sus gráficas, y cuáles son los elementos que hay que recordar. ¿Vale? Entonces, no se olviden, función raíz, función racional, si está en el denominador la x. Polinomiales, exponencial, porque la x está en el exponente. Logarítmicas, tengo que tener la palabra log. Trigonométricas, tengo que tener alguna de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etc. Muy sencillo el tema de funciones, y bueno, sus gráficas son muy interesantes. Vamos a practicar con ese simulador, para que ustedes recuerden cuáles son las funciones. Hasta aquí nuestra sesión de la semana, y descargarán los ejercicios para realizar en clase, para trabajar con funciones. Gracias. Gracias. Gracias.